¡Hola gente! ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video y gente hoy les vengo a traer el preguntas y respuestas de YouTube. Así que nada gente, vamos con las preguntas de una. Son todas de fútbol. Ian Pax me hace varias preguntas y una de ellas es ¿Cuál es tu segundo equipo favorito? Y actualmente yo te diría que mi segundo equipo favorito, el que soy hincha, es Brown de Puerto Madryn que está muy cerca de mi ciudad. Y de primera división, si te referís, es Racing. ¿Pensás que el partido de Atlético Tucumán y River fue un robo? Para mí hubo fallos arbitrales, para mí los penales fueron penal, para mí Borré, creo que estaba habilitado. Sí, estaba habilitado básicamente, no creo, estaba habilitado. Pero, pero, siento que nadie habla de que River erró 4 goles contra la defensa o 8, corta. Y nadie habla tampoco de que Suárez se pierde un gol que le daba el título prácticamente porque fue sobre el final. Nadie habla de eso. Y se habla más de que fue un robo. Pero yo lo entiendo perfectamente porque si a Boca no le cobraron un gol y dos penales, estaría bastante enojado con el arbitraje, ¿no? ¿Y quién es mejor? ¿Messi o CR7? Y Messi, porque yo a Messi lo disfruté más en la selección, en Barcelona, todo. A Cristiano también, pero no me gusta tanto. Y yo generalmente no soy muy fanático del fútbol europeo. Y eso, básicamente. Naoki Kun me pregunta, ¿qué equipo apoyás aparte de Boca y Brown? Ya lo dije, apoyo a Racing, pero soy simpatizante, no soy hincha, soy simpatizante. Luciano Píndola me pregunta, ¿cuántos años tenés? Tengo actualmente 14 años, el 9 de noviembre cumplo 15. Si no fuera de Boca, ¿cuál serías de Racing? ¿Cuál es tu jugador favorito de Boca? Actualmente el Toto Salvio. Alex G me hace una muy buena pregunta. Es una pregunta de esas que... ¿A quién culpás por la final perdida de Libertadores contra River? Yo creo que Guillermo. Guillermo se metió atrás, se equivocó en el planteo, armó mal el banco de suplentes y por eso básicamente perdimos la final. Se equivocó en el cambio de Benedetto, se equivocó en el cambio de Pablo Pérez. Por ahí podría haber sido, si hubiera puesto a Cardona, Pablo Pérez por Cardona. Y ahí te cambió absolutamente el partido. Pero bueno, no importa, ya pasó. Diego me pregunta, ¿te gustaría ser de River? No, Master. Mira, tengo un tatuaje acá de Boca y por más que me lo quiera sacar, nunca, nunca voy a ser de River. GadielTV, este es mi editor, así que nada. Si no fueras de Boca y te dan a elegir entre dos grandes de la Argentina, River e Independiente, ¿cuál elegís? Esta es muy, muy buena esta pregunta. Es mi editor, así que suscríbanse a su canal. River e Independiente, ¿cuál elegís? Y yo elijo a... Ninguno de los dos, es muy difícil esta pregunta. Lash HD guión bajo, Lash guión bajo HD, perdón. ¿A qué jugador de Boca te gustaría conocer? Y yo conozco a Tevez. Y bueno, eso. Bueno, Sepojo tuvo una entrevista con Blas Junta, pero no, eso no es conocerlo. Me gustaría conocer al Toto Salvio. Juan Alacia me pregunta, ¿Uñón o Colón? Uy, esta pregunta es muy buena, es muy buena. ¿Uñón o Colón? Yo prefiero Colón. ¿Por qué? Porque las emociones que me hizo vivir Colón durante todo el 2019 fueron tremendas. Me acuerdo que hubo una época que reaccionaba a los partidos de Colón. Fueron tremendas esa época. Reaccioné a Argentino Junior Colón. Ahí me gané los haters de Colón. Pero tremendo eran 50.000 comentarios diciendo, los argentinos son amargos, son unos putos. Vos sos un puto, porque hinchaste por argentinos. Pero bueno, no importa. Y me gané a la gente de Colón cuando reaccioné a la final de la Copa Sudamericana. Perdón, no a la final, a la semifinal de Copa Sudamericana cuando Colón le gana 2 a 1 a Mineiro. Y le gana y pierde 2 a 1 contra Mineiro. Pero gana por penales 4 a 2. Y aún más me la gané a la gente de Colón cuando reaccioné al Colón, estudiante de Buenos Aires, que pierde Colón. Así que prefiero Colón. Esto es Cerro con Fabricio. Me pregunta, ¿tenés novia? No, no tengo novia. Pero bueno gente, vamos con las preguntas de Instagram que claramente no las voy a mostrar. Porque no, como es la historia, la hice hace mucho más de 24 horas y no me van a aparecer. Pero me las acuerdo. Así que nada, vamos con las preguntas de... Instagram, la primera es de Bruno, que dice... ¿Por qué organizaste una competencia de freestyle? Y bueno, la verdad que lo organicé y porque estaba muy al pedo, demasiado al pedo. Y yo quería organizar una competencia de freestyle. Después me acuerdo que Bruno me dio la idea de cuando termine todo esto de la cuarentena, hacerla, pero ya en mi ciudad. Una competencia de freestyle de mi ciudad con jurado, con DJ, con... No sé, con formato, que va a estar tremenda y tomé la idea de mi amigo Bruno y claramente la voy a hacer. La competencia de freestyle en mi ciudad. Así que todo lo que son de mi ciudad... Bueno, si no saben de qué ciudad soy, escríbeme en Instagram, que está en la descripción. Y yo les digo. La segunda pregunta, y creo que es la última, es de Santi Duval. ¿Qué me pregunta? ¿Cuándo votás? Supongo, cuando votás en freestyle. ¿Sos votás? ¿Por amistad o por talento? Uy, esta es una muy buena pregunta. O sea, perdón, perdón. No sé si voto por amistad. Creo que voto por talento. Porque depende. Hay algunos casos que voto... Que tenía razón la primera vez que dije. Hay algunos casos que voto por amistad. Pero hay otros casos que voto por talento. Supongo que vos me estarás diciendo que cuando voto en mi compa de free, estoy arrobando. Porque como jurado, voto absolutamente objetivo. Y absolutamente, como es, por talento, básicamente. Porque si ustedes van a mi compa de free, donde dice arrobacorrierjueguincentino, en la parte del jurado, van a ver que voto siempre por lo que a mí me parece mejor. No por el que es mi amigo, básicamente. Así que nada. Bueno, gente. Estas fueron las preguntas de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta. Suscríbanse, gente. Muchas, pero muchísimas gracias a todos, absolutamente todos, los que preguntaron. Y bueno, nada, gente. Eso. Nunca imaginé que podía llegar a tener preguntas. Igual me acuerdo que en la parte 3 tuve más. Tuve como 26 en la parte 3. Pero bueno, no sé qué les pasó. Y me respondieron 9, 11. 11 preguntas respondí. No son muchas. Porque si se fijan en la parte 3, yo había respondido como 26. En la parte 1 había respondido una banda también. Pero bueno, nada, gente. Es lo que hay. Ustedes dijeron responder 11 preguntas. Y es lo que hice. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, háganmelo saber con un me gusta. Una suscripción que me vale un montonazo. Y bueno, nada, gente. Nos vemos en un próximo video. Chau, gente.